Y con eso nos vamos por toda la orilla y quemando gente primor Y de ahí nace la idea Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y me quiera de veras Y yo también quiera la mucho, brindarle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y me quiera de veras Y yo también quiera la mucho, brindarle mi cariño, también mi corazón Esto se le diré adiós a los amigos, adiós a las parrandas Dame la diversión porque con mi morena llevo una vida nueva Nomás para ella sola será mi corazón Cuando todos los sueños consigan, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Cuando todos los sueños consigan, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Esto se le diré adiós a los amigos, adiós a las parrandas Dame la diversión porque con mi morena llevo una vida nueva Nomás para ella sola será mi corazón Colombia 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 Desde el Valle del Parque ¡Aiguelo!